Al encabezar el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que una vez que tome posesión pedirá perdón a todas las víctimas de la violencia. Sé muy bien lo que significa el amor de los padres a los hijos. Es posiblemente el amor más sublime y por eso entiendo mucho el dolor de ustedes. Yo sí perdono, yo en esto puedo diferir con algunos. Además, ya saben que yo siempre digo lo que pienso y les digo, olvido o no, perdón sí. Ese es mi planteamiento, respeto a los que dicen ni perdón ni olvido, los entiendo, los comprendo. Yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo. Y yo les digo por lo que corresponde a mi responsabilidad y lo voy a hacer ya, al momento que llegue a la presidencia. Yo voy a pedir perdón, le voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia. Entre gritos, pancartas y uno que otro cuestionamiento, el próximo presidente de México pidió a las víctimas de los desaparecidos su ayuda. Lo único, lo único que les pido es que ayuden, pero desde luego que están ayudando, haciendo las cosas ustedes, por su cuenta, por su voluntad, por sus convicciones. Pero una gran ayuda es que haya unidad, que se organicen, porque a ver, hablando con toda franqueza, si nos vamos a tener que reunir con cada colectivo, pues entonces no voy yo a dar abasto. Yo quiero que ustedes ayuden en la organización y que haya unidad. Ya basta de la división, de la polarización, del sectarismo. En este marco, López Obrador reiteró que no le fallará al pueblo. Voy a cumplir con ustedes. No están solos. El gobierno ahora no va a estar al servicio de una minoría rapaz. No va a estar al servicio de la delincuencia, ni de la delincuencia común, ni de la delincuencia de cuello blanco. El gobierno va a ser del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.